Música Hermano Puertas, un creyente bautizado puede casarse con un nuevo creyente. Negativo, porque usted no sabe que va a suceder en el camino. Hay muchos nuevos creyentes que se echan para atrás. Usted debe esperar en el Señor por lo menos un año de creyente dando frutos de arrepentimiento. No se arriesgue. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.